Mi nombre es Santiago Alba, soy el director de Agricultura y Medio Ambiente del Centro de Investigación de Desarrollo Internacional de Canadá. El IDRC es un centro con mandato del Parlamento de Canadá para apoyar y fomentar la investigación en los países en vías de desarrollo. El próximo 14 de mayo estaré con la Universidad de La Rioja discutiendo cómo la crisis del COVID-19 son múltiples crisis en una. Se necesita una fuerte respuesta al COVID-19 en todos los países. El virus no sabe de fronteras. Pero lo que sí que sabemos es que la crisis generada por la crisis sanitaria provoca una serie de crisis encascadas. Las respuestas que son necesarias para poder controlar la pandemia provocan crisis económicas, crisis sociales que nos repercuten a todos de una forma o de otra. Pero esto puede provocar mayores crisis, crisis políticas, inestabilidad global. En los países en vías de desarrollo y en particular en África subsahariana, las crisis económicas tienden a evolucionar rápidamente en crisis alimentaria. Y una crisis alimentaria es la antesala de una crisis humanitaria. En este caso podría ser sin precedentes si no actuamos rápidamente. Un ejemplo, en el 2007 y 2008, la última gran crisis alimentaria que hemos visto, fue uno de los claves para la evolución de la primavera árabe y los múltiples conflictos civiles de los que más de una década después todavía estamos viendo millones de refugiados. La capacidad de investigación en los países en vías de desarrollo debe mantenerse. Tenemos que apoyarla durante la pandemia y después. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones que vamos a encontrar son soluciones locales. Y además debemos garantizar que los países tengan capacidad de respuesta a crisis similares. El invertido en investigación y colaboración internacionales nos ayuda a comprender y a abordar los impactos del COVID aún mejor. No solo en los países en desarrollo, pero a nivel global. El virus, el COVID-19, no es una crisis en abstracto. No es una crisis que ocurre sola. Ocurre dentro de una serie de crisis. Cambio climático, las agendas de desarrollo para el 2030. Y las soluciones que pongamos tienen que tener en cuenta la complejidad de los sistemas en los que esta crisis ha ocurrido. El IDRC está respondiendo de distintas formas. Tenemos programas de investigación en materia de salud, en materia epidemiológica, de inteligencia artificial, de políticas de apoyo a las redes de investigación y a los centros superiores de investigación africano. Y en particular en el área de agricultura y seguridad alimentaria. El próximo día 14 de mayo estaremos hablando un poco de cómo se hacen todos estos apoyos, cuáles son los ejemplos, algunos de los datos y cómo podremos evitar que la crisis se multiplique en muchas crisis que sean mayores de las que podamos afrontar. Os espero a todos el próximo día 14 de mayo online con la Universidad de Rioja. Muchas gracias. Gracias.